Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a ProtegeoTV. Sigo en la fábrica de puertas acorazadas que uso y quería enseñaros lo que es mi puerta favorita. ¿Por qué? Porque tiene una cerradura electrónica. Puedes acceder a ella mediante un código, mediante una tarjeta de proximidad y lo más guapo de todo es que abres la puerta con una aplicación Bluetooth. Es una puerta inteligente que siempre queda cerrada con llave. Tú, cuando entras y cierras de portazo, ella automáticamente echa los pestillos adentro. Tiene las mismas características en cuanto a seguridad que una grado 3 o una grado 4 si la pides. Viene con su aislante, con su lana de roca, sus cierres arriba, abajo, los petones antipalanca y todas las características que tiene cualquier acorazada de que uso. Pero, con lo guapo que tiene es que se cierra siempre con llave y que tú abres a distancia con el móvil. Tiene la aplicación Bluetooth. Puedes autorizar a personas desde a la distancia, que si imagínate que estás en un sitio y alguien tiene que pasar por tu casa a recoger algo y no tiene llaves, tú directamente puedes autorizar a esa persona mediante la aplicación a que pueda acceder a tu domicilio, incluso durante un tiempo determinado, que a partir de determinada hora no funcione. Le puedes dar un código de acceso a la persona que viene a cuidar o a limpiar la casa. Puedes saber los eventos, puedes saber cuándo ha vuelto tu hijo de fiesta el sábado a las 5 de la mañana. Tiene un montón de posibilidades. Y a nivel profesional se le puede conectar un control de acceso más profesional, se puede conectar al sistema domótico de la casa, pero con las características de una buena puerta acorazada. Así que, ¿a quién no le gustaría tener una puerta como esta? Cualquier comentario que tengáis o cualquier consulta, duda acerca de esta puerta, por favor, escribidme en el canal, yo os contestaré. Si no, me escribís un email que también os contestaré. ¿De acuerdo? Compartid el vídeo porque esta puerta vale la pena. Suscribiros a mi canal, ¡protegéate!